Esas manos, esas manos por arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Una lluviecita quedaría bien, ¿no? Escucho tranquilo el silencio, y empiezo a encontrar, palabras hermosas que puedo utilizar Que huyen o meriendo, y vuelven a pasar, alejando de ti, lo que te hizo sufrir Porque en la vida hay amor, en la vida hay amor, en la vida hay dolor, en la vida hay dolor Una y otra vez, yendo y viniendo hacia allí, ¿por qué? Quiero que llueva, en mi cabeza, y que en las notas, que ahora siembro, frescan con fuerza Y la raíz, pueda sostener, todo lo que vamos a construir Te vengo a decir Escucho tranquilo el silencio, y empiezo a encontrar Palabras hermosas, palabras hermosas, que puedo utilizar Fluyen como el viento, y vuelven a pasar, alejando de ti, lo que te hizo sufrir Porque en la vida hay amor, en la vida hay amor, en la vida hay dolor En la vida hay dolor, en la vida hay dolor Una y otra vez, yendo y viniendo hacia allí, ¿por qué? Quiero que llueva, en mi cabeza Y que las notas, que ahora siembro, crezcan con fuerza Quiero que llueva, o si quiero, si quiero que llueva En mi cabeza, en mi cabeza, melloverito, chiquito pa' sembrar Quiero que llueva, si escuchan ondas de colores En mi cabeza, quiero que llueva, en mi cabeza En mi cabeza, quiero que llueva, en mi cabeza O si escuchan ondas de colores Quiero que llueva, en mi cabeza O si escuchan ondas de colores En mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza Muchísimas gracias, Fernanví Esto fue Olaya Salcito Hasta la próxima partenidad Gracias Gracias